Hey que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy como pueden estar viendo en el titulo, les traigo un nuevo promo code Si gente, les traigo un nuevo promo code que Roblox acaba de sacar, ya saben que Roblox de repente pues no sube cosas, no sube eventos, no sube nada y de una prrr empieza a salir todo Salen eventos, salen promo codes y pues el día de hoy les traigo este nuevo promo code, incluso como les digo, hay veces que Roblox saca tantos promo codes o tantos eventos que se nos pasa a participar en algunos Y pues el día de hoy los invito a todos los que estén viendo este video a suscribirse, suscribanse, suscribanse para no perderse todos los promo codes y eventos que Roblox está sacando Aquí voy a estar sacando todos los promo codes, todos los eventos y pues si tu te metes a este canal y estas revisando cada vez que subamos video que estamos subiendo todos los días Te encontraras con nuevas cosas y nuevos eventos y nuevos promo codes para la gente que no sepa que son los promo codes, jugadores nuevos, les explico Los promo codes chicos son códigos los cuales tu agregas en Roblox y te da accesorios completamente gratis por simplemente ingresar un código promocional que el mismo Roblox nos manda Así que pues nada chicos, pues sean todos bienvenidos, el día de hoy les voy a pasar este promo code para que todos, o sea el método para canjear este promo code y pues obviamente también el promo code para que todos lo canjeen Así que pues nada chicos, sigan los pasos que van a tener a continuación, pero, pero, pero antes que nada los invito a dejar su like Por favor chicos, dejen su like en este video, suscribanse al canal como les digo y activen las notificaciones para no perderse ninguna novedad y sobre todo los promo codes Así que pues nada, regálenme un like, si te gustan los promo codes, deja tu like ahorita mismo, si no dejas tu like vas a entrar en una maldición y jamás vas a tener Roblox Pero bueno chicos, dejen su like ahorita mismo y pues que no se les olvide, dejen su like, es completamente gratis dejar un like, no seas tacaño Así que pues nada, vamos a comenzar con esto y pues nada, van a estar viendo el video tal que si chicos, en la descripción del video les voy a dejar un link El cual va a decir promo codes, aquí ustedes le van a dar click y justamente los mandará a esta página, a Gaming Tech Ya saben que esta página es super educativa, los trae, o sea, si ustedes se meten a este artículo, les explicará la historia que hay detrás de los promo codes Como fueron agregados en Roblox, etc, etc Y pues incluso pueden ver, o sea, este artículo es super famoso, tiene más de, tiene casi 2 millones de visitas Métanse todos chicos, porque aquí está el nuevo promo code, ya que se metan aquí Incluso la página pues tiene tutoriales de como trabajar en Roblox, como ganar Robux, incluso lo pueden ver aquí que te recomienda tutoriales De todo chicos, así que pues nada, ustedes entren a la página que van a tener ahí en la descripción Ya que se metan, bajan un poco, bajan, bajan y le dan aquí en lista de promo codes activos Como les digo, en esta parte aquí te explica que es un promo code, como funcionan, etc, etc Pero pues ya ustedes lo leen, yo ya lo leí y por eso, también con el fin de hacer el video un poco más corto Pues nos metemos directamente a esta parte Y aquí está la lista de los promo codes de Roblox chicos, abril 2021 Igual aquí también te explica varias cosas, como canjear los promo codes, etc, etc Y justamente abajo chicos, de este cuadro, encontraremos la lista de promo codes activos Y abajito el tutorial de como canjear los promo codes Ustedes simplemente se vienen, copian este que dice nuevo, este es el promo code nuevo Lo copian, ahí le damos copiar, le dan click aquí Y ya que estamos aquí, le damos en pegar el código y canjear ¡Ah si chicos! ¡Nuevo promo code de Roblox! A ver, vamos a meternos aquí al avatar ¡Hola avatar! ¡Y orejeras de conejo de acero! ¡Madre mía chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está genial! ¡Está genial! La verdad es que es un accesorio, pues bastante exclusivo Obviamente, si este accesorio, tú lo buscas acá en Roblox Vamos a poner, eh, orejas de conejo A ver, vamos a ver si existe alguno Miren, la mayoría, o si no es que todas, estos tipos de accesorios Que son tipo de orejas, etcétera Valen Robux Entonces, pues vas a obtener un accesorio Que, pues si te lo, eh, combinas con tu avatar Miren, aquí hay uno igualito Miren, es exactamente igual Pero es de otro color, miren 75 Robux Y pues el que nosotros tenemos Y vamos a obtener gratis con este promo code ¡Es gratis! Bueno, es gratis, pero pues a mí se me hace mucho más chulo Así que, bueno chicos, vayan todos a canjearlo Eh, pues obviamente este promo code Es de la familia De, de orejas y así Que valen Robux Así que, pues, estén pendientes Y, pues, vayan y canjean el promo code rápido A la página que van a tener en la descripción Además, chicos, si ustedes visitan la página Y se van hasta abajo Pueden agregar comentarios, o sea, pueden agregar comentarios La verdad es que los, le encargo ahí Que pongan y que estén felicitando la página Ya que, si no lo saben, chicos Esta página nos mantiene actualizados De todas las novedades Todas las actualizaciones Ya que es una guía, eh, de Roblox Ya que tiene de todo, chicos Así que los invito a que la visiten Igual si se meten por acá y buscan No sé, Robux Pueden encontrar tutoriales Eh, donde te enseña a conseguir Robux Trabajando en Roblox, gente Eh, tutoriales que mucha gente no conoce Incluso también colaboraciones Que ha hecho Roblox con Microsoft Rewards Entre otras muchas cosas Así que, pues, nada Ahí se los encargo, chicos Visiten la página Incluso te enseña a cómo vender Eh, ropa en Roblox Y ganar Robux Y de todo, chicos Así que, ahí se las dejo Eh, eh Es, esta, esta página Y pues, si ustedes entran Y se van al último artículo Que acaban de subir Que se meten aquí al logo Se meten aquí al logo Le dan click al logo Los manda a la página principal Y se dan a click A este artículo Donde dice Mover las aplicaciones A tu SCD Entran a ese artículo Y se vienen hasta abajo Se vienen hasta abajo Se vienen hasta abajo Y le ponen buen artículo Y su nombre de Roblox Van a estar participando En una dinámica Que estamos haciendo En colaboración con este sitio web Que es patrocinador del canal Por si muchos no lo saben Así que, pues, nada, chicos Vayan y agreguen un comentario Y van a participar Vamos a Cuenta de la actualización De Roblox Donde aparece aquí Ya el monito Miren Aparece el monito acá arriba Antes no aparecía Hey Y pues, también Pues, los invito A unirse a mi grupo Busquen mi grupo en Roblox Android Focito Followers Únanse Y, eh Pues, vamos a estarles Mandando Robux Tengo casi 5000 Robux Así que, jálense Jálense Vamos a mandarles Robux Eh, también a las personas Que le den like Como les digo Que participen Y que vayan Y, eh Entren al sitio web Que tiene la descripción Súper épico Y, eh Pues, que hagan los pasos Que les, eh Dije Dejen su like Suscríbanse Activen las notificaciones Estén pendientes del canal Y a las personas Que están apoyando más el canal Estarán ganando Robux